Me gusta a mí, vamos, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera, la cintura, la cadera, mueve la cintura, ahí vamos a ver, hay que hacer un ensayo porque algunos son flaquitas y no tienen cadera, vamos a ver, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera, la cintura, la cadera, la cintura, así, así, así que me gusta a mí, así, así, así que me gusta a mí. ¡Dónde se vuelve! ¡Los guantes! Bancharo, grande, cara, pirán, cerca de la playa no sabe volar Bancharo, grande, cara, pirán, cerca de la playa no sabe volar Bancharo, grande, cara, pirán, el come salinas y masticar ¡Bancharo, grande, cara, pirán, el come salinas y masticar! ¡Ajá dos, laadola! No quiero vaciar, mi hombre, cuando quiero machicar, el pájaro grande. Qué bonito, así me gustan, así, paparito, súbete. Saludos a Claudia, Claudia Ley, muy bien, alto. ¡Vaya! ¡Qué rica rumba! ¡Vaya! ¡Qué rica rumba! ¡Vaya! ¡Qué rica rumba! ¡Vaya! ¡Qué rica rumba! 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 ¡Qué rica 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 r ¡Vamos, Manito Vázquez! ¡Que fuese el mosaico de cumbia! ¡Que fuese el mosaico de cumbia! ¡Vamos, Manito Vázquez!